Para mi pueblo querido con amor Soy boliviano, norte, potosino Soy provinciano, lindo, sacaqueño Soy boliviano, norte, potosino Soy provinciano, lindo, sacaqueño Tengo el orgullo de haber nacido En la capital del agua dulce Tengo el orgullo de haber nacido En la capital del agua dulce A bailar, negrita Fuerzas, paisanita Soy orgulloso de ser sacaqueño Pueblo querido, nunca te olvidaré Soy orgulloso de ser sacaqueño Pueblo querido, nunca te olvidaré Por tu puetera, tu ojo del agua Por tus costumbres y tradiciones Por tu puetera, tu ojo del agua Por tus costumbres y tradiciones Por tu puetera, tu ojo del agua dulce Por tu puetera, tu ojo del agua dulce Sacaqueñita, linda paisanita Donde te encuentres, nunca te olvides Sacaqueñita, linda paisanita Sacaqueñita, linda paisanita Seja Record Producciones Sacaqueñita, linda paisanita Sacaqueñita, linda paisanita